En el Brico Más, no en el Brico Depo, no en el Brico Más En el Brico Más, no en el Brico Depo No os confundáis, eh En el Brico Dama, siempre en el Brico Más Una vez que yo te haga la contida nueva, tú eras como Ainaina Porque lo voy a tirar todo Tío, tío, te vio toda la armistradora Tío, tío, te vio toda mi arma, tío Tío, tío, te vio toda mi arma, tío Y el Brico Más, no en el Brico Más ¡Vamos! Tantan, tío ¡cantan, tío! ¡Puta licorcio de mierda, tío! ¡Tantan, tío! ¡Puta licorcio de mierda, tío! ¡No me pueden ver! ¡Tantan! ¡Puera licorcio de mierda! ¡Guarda, tío! ¡F7! ¡F7! ¡F5! ¡F7! Se está jugando yo, Rafa, te cholo, una vez. Parece que hay un helicóptero enemigo al sur de la comunicación. ¿Le vas a terminar? El objetivo alfa está en el trastorno. Joder, te tenías que haber venido conmigo, tío. No te pueden hacer así, tío. O sea, hay que centrar y ir todos por el mismo sitio, no... ¡Tío de puta, que suéltate, tío! Está pasando el RTE por al lado, tío. ¡Echo ya, tío! ¡Echo es serio! ¿Qué pasa, Johnny? Yo aquí no te tengo agregado, ¿eh? ¡Joder! ¡Haz un día, tío! ¡Dónde va! ¡Oh, oh! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Me he matado, yo! ¡No te has escrito el genio de cañón, hombre! Hemos neutralizado el objetivo de la contra. Yo no he salido de disparar a un helicóptero, pero sí que cumple. ¡No, no he matado a otro! ¡Yo! ¡No! ¡No, no he matado! ¡No, no he matado! ¡Al oeste de la posición actual! ¡Hay un helicóptero enemigo! Bueno, venga, vamos a realizarme, ¿no? ¡Joder! Me ha tirado un pepo. Si no, mira, con nube de vida. Vamos a realizarme. Si tienes puto helicóptero, tío, me revienta, tío. ¡Es cabrón! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Que no te quede tanto, coño! ¡Vamooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el chale ya! ¡Venga! ¡Me voy a hacer que bajame un puente, tío! ¡Vamos con el chale ya! ¡Vamos con el chale ya! ¡Hay un helicóptero enemigo! ¡Y el helicóptero tiene que ir! ¡Y va a acabar la partida y... ¡Pone ese stinger! ¡Pone ese stinger! ¡Tá, tío! ¡Tá, me escuta, dijo! ¡Tá, tío! ¡Tá, tío! ¡Tá, tío! ¡Tá, tío! ¡S RESCJA, tío! ¡PónRE 5 de la próxima! ¡PONRE 5! ¡No me lo tengo! ¡PONTRE 5! ¡Ya nos voy a matar un tanque! ¡KILLO! ¡PONTRE 5! ¿Qué dije? Ya está, claro Venga, aquí está el mundo, dámelo Vámonos ¿Qué piensas por aquí o no? Tendremos que cargarlo Tendremos que cargarlo Que me está matando, tío ¿Cómo estoy acá en el diario allá arriba, tío? Te... 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 Qué asco de nota, guapo, tío Qué asco, qué repulsivo, tío Un antiaéreo ahí Tío, tío, un antiaéreo ahí Que hace el antiaéreo ahí, tío Si yo me cago un dios muerto, te voy a acribillar, hijo de puta Hay un... hay un sarancotillador ahí arriba Que nos está matando a todos lados, a todos, ¿no? Me quería apuñar ahora, hijo de puta Parece que hay un antiaéreo enemigo Al este de tu posición Hay dos arriba en Charlie Va Va A mí No está bien, ¿viste esto? Marcarle sueli, tío, marcármelo No hay dos arcos con el objetivo, eh Oh, me ha encontrado de morros Venga, bien tochao ¿Esto ha hecho mal, la naricón del culo? ¿Y? ¿A vosotros no está bien, tío? No hay sentido Tienen el helicóptero Hijo de puta Le voy a tirar, le voy a tirar el puido homicidae ¿Qué hay aquí, eh? ¿Ve? ¿Ve? A ver si tira los homicidae Le voy a meter un pepinazo y te lo voy a reventar ¿Qué es que le va a meter A ver si tira los homicidae No hay híbridos No hay un fri puntazo Eh, estoy aquí, ahorita me Mira, ha saltado, ha saltado uno de ahí El fri puntazo Eso viene un fri puntazo Estaba bien Ya tenemos, Charlie Venga, buenas Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Charlie y por poco como por poquito ya no me mata tío como después me matais mas tío oh que salgo tío para meterle al helicóptero tío y los protectivos se estrenan se creía que se iba a librar en nota tío como de bandera hay que creer por culo tío escondido ya por ahi tío por disparar al helicóptero me mata ven por el culo a ver venga destruido buena venga y manelo no se lo puede matar por lejanlo tío que viva la vida está neutralizado que nada mato tío y pala no mata antes de neos hay que ser de picarse Pedro con el equipo ya lo voy pa ver voy a matar a una de las pilitas venga ya lo que estoy estoy he detectado si no puedo cruzar la piscina pero hacemos un punto aquí la puta no me corre no se me da la maricona es correcto venga yo venga yo no hay venga venga yo no hay la piscina no se ha muerto ya este si tú se le ha muerto ya este si tú estás malendo este muerto yo me voy a ir por helicóptero lo veis lo que es cabrón que no es la la mierda esta si lo veis marcar lu si tú ves que no te está haciendo nada vos te cambias otra clase y te pones una clase mejor si te ves que no estábamos por culo helicóptero nos cambiamos un segundito, te vas a dar un segundo el cambiártela yo llevo RPG para dispararle RPG no para dispararle a los tanques yo sigo el RPG venga tío, venga tío me mata una emergencia venga tío, es que tío, es que todo lo filipo que me mata en la zona mira, tenemos casi todo, ¿no? escuchad, acabamos de perder el objetivo de esta hay uno que se me ha dejado una detrás y nada yo veo, yo veo, no sé no suele ser nada pero vamos vamos, vamos ya no le he marcado joder, qué putada mira, ahí viene el helicóptero venga venga ah, me mató No hay que aguantarnos nada Está muerto, está muerto Aparece, aparece conmigo Que coge unos médicos Está muerto Alfa, alfa lo quitan alfa, no sabes quién es esta anota Hijo de la gran puta, mira, me han matado Necesito que alguien aparezca en alfa conmigo Vale, muerto, muerto, muerto Uy, 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 uy Vale, muerto, muerto Yo no voy a detrás O sea, está destruyado ahí, mi tío El yo no, este no hay ni yo, eh Aluente de tu posición, hay mercenario enemigo Tía, que ven nada de saltar, ¿eh? No, 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 no Ah, le iba a tirar un Franco ahí, muy chungo Tiene uno con cual Vamos a ir a eco, vamos a ir a eco, Pedro Estoy disparando la anti-aérea de la pila, tío Joder, macho, si le he pillado de cara, imposible Si te matan, si te matan, amigo Mira, ya tenemos casi Ya nos han quitado todos los equipos Sí, bien Mira, Pedro, uno ha subido por aquí arriba Es difícil aquí arriba Está ahí arriba Donde está el tanque disparando En la posición actual, hay un helicóptero enemigo Se ha tomado el objetivo alfa La mierda, es mola Están tirándose arriba de él Tiro en la cara Que cabrón Que río Yo me metí en tres putas palos y me matan, tío Tres putas palos y me matan, tío Ah, podía haber salido Chia, mierda Iba a coger ¿Dónde está, tío? Venga, que nos quitan todos los helicópteros, eh Mierda Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie Joder, yo no sé, tío Yo te he sido malo, ¿eh? Jajajaja Ahora, esto no lo he cargado Tenemos el control del objetivo alfa Hay un soldado anti-tanque enemigo al oeste de tu posición Atacad este objetivo El objetivo Dale, buena Te dejo, Pedro No tan bueno con el vehículo, cabrón, eh Cinco partidas, cinco partidas ganadas, eh Hombre Claro Estás con Rubio Jajajaja Venga